Bueno, vamos a hablar un poquito de... cambiamos de tema, cambiamos de lugar geográfico y vamos a Estados Unidos. Hablamos un poquito del discurso de Obama ayer, el propósito de Obama, convocar a la gente para discutir también la cuestión de cómo se resuelve en el Congreso este pedido de aumento del techo para el endeudamiento que los republicanos se la están haciendo difícil, se la quieren cobrar caro, concretamente quieren un recorte del gasto público, del gasto presupuestario, que le duela realmente a Obama porque es el gasto social el que quieren recortar y esto va a afectar fundamentalmente los planes de salud y de asistencia social del gobierno demócrata. La discusión, el debate ahora está pasando por una negociación que hasta ahora no tuvo resultados. Ayer el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Beckner, todavía profundizó un poquito más la diferencia al plantear que el pueblo estadounidense no aceptará un aumento de la deuda sin recortes significativos en los gastos y una reforma administrativa. Ayer le agregó lo de la reforma administrativa, con lo cual le está subiendo el precio a este acuerdo. Recordemos, el 2 de agosto, la semana que viene, el martes, dentro de exactamente una semana, es el plazo que tiene Obama para conseguir este permiso, este waiver para aumentar el endeudamiento. ¿Y si no, Rulo? Si no, entraría en una insólita sensación de pagos. El default de Estados Unidos. El país que tiene la moneda, que es la principal moneda mundial, el país que tiene los bonos del tesoro, es decir, los bonos de deuda que son referencia para todo el mundo. La verdad que el escenario que se abría a partir de eso, nadie puede predecir cuál sería, cómo sería la situación. Quizás lo que habría que prever es que acá va a haber una aceleración de un cambio de todo el sistema financiero mundial, que es lo que en definitiva tiene que surgir de esta crisis, de esta profunda crisis financiera mundial. Pero hasta ahora nadie parece estar preparado para un escenario así.